¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo decíamos por ahí, o previo a que saliera toda la serie, decían ¿Será que va a ser la mejor adaptación de un videojuego a un medio como la televisión? Y pues yo creo que sí le va rascando el top 1 fácilmente a cualquier cosa que me digas. Es que también si la comparamos con Bodrios, como nos dio Netflix de Resident Evil, pues... O sea... Mario Bros. Mario Bros. O sea, creo que podemos decir que sí es de la... Street Fighter. Street Fighter. Mortal Kombat. No estaba tan mala la primera. Podríamos seguir con el ejemplo, pero creo que entendimos muy bien. Sí, sí, sí. Pues que sí, esta serie sí... Sí hay producción, ¿no? Totalmente, ¿no? Y vamos, yo es un videojuego que no he jugado The Last of Us. Sí, ya lo comentábamos en nuestro primer capítulo sobre esta serie, ¿no? Pero creo que sí, 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 o sea... Pero creo que a lo que voy es que creo que cumple muy bien como serie. Creo que es un producto muy redondo como serie. Y luego muchas veces cuando te llegan y a mí me preguntan, ¿no? Y tengo que leer los libros para disfrutar la serie. Y es acá igual, ¿no? ¿Tengo que jugar el videojuego para disfrutar? Yo no creo, ¿no? Este es un producto muy redondo, muy completo, muy bien presentado. Y la neta es que todo lo que seguramente se va a estar ganando para cuando sea la temporada de premios de series, con una mano en la cintura, ¿eh? Sí, fácilmente. Porque pues estábamos hablando de las actuaciones de estos dos. Los principales, y no solo los principales, alrededor de ellos tienen una serie de actuaciones que dices, oh, caramba, o sea, qué bien dirigido. Porque también esto demuestra una buena dirección, ¿no? Sí. Puedes tener actores buenísimos que ganan un montón de dinero. Y si el director no supo expresarles, no supo explicarles a dónde quería llegar con la serie, a dónde iban con esto, pues el actor también puede ser que, por muy bueno que sea, no entregue la mejor actuación de su vida. Sí. Pero aquí todo, la música, la actuación, todo va llevado de la mano para que vayas a disfrutar una serie, la historia, conozcas, como dices, o no al juego, lo hayas jugado o no. Yo creo que muchos lo vamos a intentar conseguir después de esta serie para ver qué show, ¿no? Qué tan igual está. Creo que ya lo sabemos, ya lo hemos visto, ¿no? En varios videojuegos y todo. Sí, no hay un montón de comparaciones. Ahí la invitada especial. Hay un montón de comparaciones, ¿no? Que te hacen de los encuadres con el videojuego y con la serie. Y está bárbaro el trabajo que hicieron para adaptar esto, ¿no? Pero también tiene mucho que ver que el, el, no, por allá, ¿no? El, 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 ¿cómo se llama? El director del juego está involucradísimo en la serie. Naughty Dog, que es la productora del videojuego, están metidísimos en la serie. Y entonces, tienen ellos la ventaja de que el, el, todos los que trabajaron en el material original están allí para hacer un apoyo, para hacer lo que sea, ¿no? Pero, pues, ¿cuántas veces eso no ha sido garantía de nada? ¿Cuántas veces? Así de, yo te pagué, te me callas y hago lo que quiero, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto eso? Sí, claro, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, por dar un ejemplo, pasa creo que igual en Sandman, de Netflix, que está Neil Gaiman metido hasta los codos en la producción de la película, de la serie, se nota mucho que él pidió que respetaran ciertas cosas, que, que ayudó a mover la narrativa de la serie de ciertas formas, porque se siente un producto súper Neil Gaiman. No sé si ustedes, amigos, hayan, este, alguna vez leído alguno de los libros de Neil Gaiman. Yo he leído Stardust, por cierto, lealo. Coraline, bueno, no, el libro no lo he leído, Coraline también es de él. Tiene, tiene, ah, tiene unos cómics de Marvel que se llaman 1602, que es todos los personajes de Marvel traspolados a la época isabelina, en Inglaterra, incluso sale la reina Isabel, y es muy padre todo el contexto de esos personajes, ahí están chidísimamente desarrollados. Entonces, Sandman se siente como, como de Neil Gaiman, ¿no? Y acá también, con, con el, con la adaptación que nos dieron de este videojuego, se siente que el director, que los de Naughty Dog, se, todo mundo está muy, muy involucrado. Sí, pero en Game of Thrones al principio teníamos a J.R.R. Martin y, y de todas formas, George, perdón. Este, y después ve cómo nos fue. ¿Por qué se salió? ¿Por qué? Pues por eso. Sí, 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 Domi Domer, se hicieron lo que quisieron. Se salió, pero cállate, aquí está tu dinero, ya vete y déjanos continuar a nosotros como queramos. Pero, y se nota, y se notó el, el, el que los productores, el, los showrunners de Juego de Tronos no eran tan talentosos como narradores, como nos lo habían hecho creer que realmente el talento venía de George Martin. Entonces, se nota, se siente cuando el, 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 el creador dijo, ¿sabes qué? Hasta ahí le voy a llegar porque ya estás separándote mucho de lo que yo quería mostrar con la serie. Hay ciertos personajes que necesitaba que salieran, aunque sea nada más de Florero 3, Catelyn, a manches, o sea, necesitaba el Florero 3 que era Catelyn. No, 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 no te lo vamos a poner, pero es que la dama de piedra, güey. No, 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 no va a ningún lado. ¿Cómo que no? Pero es la dama de piedra, güey. Es la mamá de los lobitos, ¿no? No, 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 no. La mamá resucitada de los lobitos. Ándale, sí, sí, es más impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. No solo Jon Snow puede jugar a Jesucristo. Ándale. Entonces, sí se siente cuando el, 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 ¿cómo se llama? El creador sí dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí voy a pintar mi raya. Y te digo, yo siento que acá se nota mucho cómo, cómo funciona, cómo funcionan los personajes. Me parece que a Pedro Pascal y a Bela Ramsey no les dejaron jugar el juego. Creo que les dijeron, no juegues el juego. Sí, se los dijeron, pero como siempre alguien no hizo caso. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pero de todas formas, yo creo que sí les deben haber puesto un par de escenas como para decirles, ¿sabes qué? Actúamelo de esta forma, porque quiero que se vea como en el videojuego. Sí, sí, claro. O sea, es imposible que te muevas de la misma forma si no has visto cómo se mueve el personaje. ¿Viste la secuencia del primer episodio donde muere la hija de Pedro Pascal? Oh, ya sé, Sara, sí. Está igualito, o sea, ahí no me vas a decir que no le dijeron. No lo vimos, ¿no? Sí, no. Sí, sí. También la parte, creo que es lo de la jirafa, también se ve igual. Y no me voy a acordar que, un par de más escenas seguramente, varias más en este instante, no me acuerdo, pero sí hay unas escenas que son idénticas, brutalmente idénticas. Hay una donde van en la camioneta en el primer episodio, que en el juego, esa camioneta es la que los choca y los voltea. Entonces acá estás viendo, de repente va a venir una camioneta del lado izquierdo y dices ya, o sea, ya valió ahí, ¿no? Y no, se sigue en derecho, entonces ya fue el avión que los tiró, pero está igualito, o sea, todo eso. Ah, sí, sí, sí. Estamos muy, muy bien. Sí, claro, porque en la serie quieres que sea espectacular, ¿no? O sea, tira un avión, güey, tienes recursos para tirar un avión. En el videojuego, pues realmente, incluso, creo que toda esa parte del videojuego tú lo juegas como Zara y realmente así que digas, ¿cuánto puede hacer Zara en el videojuego? En esa parte en donde tú lo estás usando, pues no, es solo una niña de 13, 14 años, ¿no? Y va en un auto, en una camioneta conducida por el hermano de tu padre. ¡Papá! Sí, ahí va rebotando en la parte de atrás, eso es todo lo que haces, o sea. Sí, exacto. Pero eso es precisamente, ¿no? Porque en una situación de este tipo, ¿qué control vas a tener de la situación realmente, ¿no? O sea, va a ser al azar si la libras o no. Entonces, que te lo presenten en el videojuego me parece muy inteligente que te lo presenten a tú moviendo a Zara sin realmente poder hacer mucho que digamos más que como que voltear para acá y voltear para allá y tómate, dice tú, toma, aquí está tu reloj y no mucho más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es esa, esa, no puedo hacer nada y no puedes, nadie puede hacer nada por Zara, ¿no? Es terriblemente triste por eso. No, sí, y como papá si dices que, güey, te estoy diciendo que todo tranquilo, todo bien aquí, ¿por qué fregados aprietas el gatillo? Ya sé. O sea, caramba. Tiene que pasar, pero es brutal, No sé si la recuerdes nosotros que estamos ya viejillos. Somos experimentados, experimentados. Y que mató al ladrón que solo tenía 17 años. ¡Ah, del tri! Ajá. Sí, 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 Me sonó un par de 10. Solo tenía 17, no, la verdad no conozco mucho del tri, pero sí, 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 sí. Pero hay canciones que has escuchado porque pues son famosas. Pues salen en todos lados, sí, sí, Exactamente, entonces me sonó a eso de pues que apretó el gatillo, le disparó y pues valió. Sí, totalmente. Es que se me ha pasado compartir, estoy compartiendo ahora. Ah, muy bien, es que sabes que ahora sí entramos como que. De volada, sí, me quedé en la lela y cuando volteé ya eran las nueve en punto y yo así de oh, damn it. Entonces por eso estamos corriendo con la compartida. Pero. Ahora déjenme, mientras compartes, voy a hacer un anuncio, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, nos siguieron, pero también ya les podemos decir que de nosotros no se salvan. Si no nos pueden estar viendo en vivo, pues ya tenemos, por qué no, nuestro, ¿cómo se llama? Podcast. Podcast. En este, en Spotify y también en la, en la app de Google de podcast. Así me parece que nada más se llama Google Podcast. Sí, Google Podcast. Entonces, para los que no puedan estar viéndonos, pues que nos escuchen, ¿no? Ahí nuestras lindas vocecitas y nuestras tonterías. Pásense a vernos por allá. Sí, y además está así bien padre porque ya no tienen que estar viendo nuestras carotas. Pueden irse a lavar los platos, pueden barrer, mientras nos están escuchando, nuestras hermosas voces y, y, y entonces ya nada más se quejan al aire, mientras están barriendo, mientras lavan los platos, doblas la ropa, no sé, güey, son cosas de señora. Lo que quieras, exacto. Maneja, pueden manejar sin estarnos viendo la carota, sean responsables, no nos vean mientras manejen. Pueden escucharnos ahora, entonces ahí está. Y ahí está, la solución es esa. No hay pretexto. Sí, exactamente. Les estaba compartiendo por, a mi familia, ya ves que son los que nos tienen, tienen que seguir primero. Claro. Les estaba compartiendo, oh, ya, bien feliz yo, no, que ya estamos en Spotify, ya nos pueden estar escuchando por allá, y que no sé qué. Ay, yo tengo Apple Music. Ay, no inventes. No les doy gusto con nada, pero bueno, así es esto. Yo tengo Apple Music. Yo estuve usando, ahí como se llama la aplicación de Amazon, y está buena porque viene integrada en, si pagas Amazon, pero la verdad es que la música de Spotify es mucho más amplia, entonces, ni modo, Spotify será. Entonces, pensé que era más, pero bueno, siempre hay un negrito en el arroz. Así es, así es. Continuemos ya a, volviendo al tema. Sí, volviendo al tema, hago también la invitación de que vayan a ver nuestro episodio, que ya habíamos hablado sobre el episodio uno, ahorita nada más estamos comentando lo de rapidín, porque hay ciertas cosas que valen la pena, ¿no? Igual y lo traeremos al caso, pero los invito a que vayan a ver nuestro video, donde comentamos más ampliamente el episodio uno. Sí. Entonces, y ahorita, pues vamos a hacer como que un semblante rapidísimo de los episodios, no sé, por decirlo de alguna forma, para que, si no, nos vamos a ir por las ramas, como siempre. Rapidísimo. Sí, rapidísimo. Entonces, para checar cómo estuvo esta temporada, vamos a ver los nombres, ¿les parece si vemos los nombres? De los capítulos, el primero es When You're Lost in the Dark, cuando estás perdido en la oscuridad, que es este capítulo, que no tiene madre, o sea, el segundo es Infectados, Infected, ese es, me gustó mucho porque te pusieron esta onda de Indonesia, de cómo empezó, ¿Viróloga? 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 Ándale, ¿no? Que está muy bueno, así de, ¿qué hacemos? Y ella, pues, ya así en plan de bombardén, ¡Uf! ¡Güey! No es a, vamos a investigar, no es, no, 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 ya se fue a la mierda hace 10 minutos, bomba, güey, bomba, echas bombas, porque, ni van a servir, pero tú echabas bombas, y ya. Y sí, no sirvió. Es que es muy difícil, ya viste con el COVID que pasó, que aviones y todo, por todos lados se metía el fregado bicho, pues, todo esto está peor también, ¿no? Sí. Y como hacías mención, me parece que el virus, bueno, no el virus, el hongo este, ya estaba en las harinas que ya se habían distribuido. Entonces, pues, aunque leche es una bomba al epicentro, pues, ya salieron productos de ahí, entonces, pues, ya controlar eso, pues, ya está muy cañón, ¿no? Sí, ya estás comiendo pan bimbo en México, ya se fue todo al diablo, o sea. Tomábamos leche con azú por radioactiva de Chernobyl, que no comamos pan bimbo con hongos de quién sabe qué, pues. Sí, ya valimos, güey, no es como que, oh, hoy no me voy a tomar mi cafecito con galletas. No. o mi atolito en la mañana con mi torta de tamal. ¿Tamalito? Entonces, los mexicanos yo creo que valimos. Totalmente, con todas las cuatro patas de un jalón dirían por ahí. Ah, el tercer episodio es el de Long Long Time. Buenísimo. Que creo que las reservas de que alguien más venga y me diga, estás estúpida, que están en toda su opinión, en todo su derecho. Yo voy a disentir, pero están en su derecho. A reserva de otras personas, yo creo que es uno de los mejores capítulos de la serie. Tiene sus defectos. Claro, o sea, pero esta historia que te presentan de amor tan bonita, tan bonita. Sí, se enfocan más en el amor, pero siendo realistas, si se puede llegar a decir siendo realistas, como hemos visto en otras series, muchas series de zombies, nosotros que somos fanáticos de todo este ciencia ficción y todos estos temas post-apocalípticos, pues sabemos que una sola persona no puede mantener todo ese, esa área segura, él solo. Está muy cañón. Por más trampas que le pongas, por más zanjas, zombies y todo lo que quieras gustes, mandes, va a haber gente que unigan, que es más listo, que en cuanto vea que tienes que salir por el zombie para quemarlo, para hacerle algo, o arreglar la siguiente trampa que ya se ocupó, pues se va a caer, ¿no? O sea, neta no es sencillo. Sí, 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 o sea, está en medio de la nada, ok, va, concedo, pero, güey, es una isla en medio del océano, que luce preciosa, pues todo mundo va a querer meterse, ¿no? Exactamente. Ahora, salvando ese problema, por decirlo de alguna forma. Es que entendemos es un rasponcito que no es. Sí, 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 o sea, en cuanto a historia, en cuanto a narración de los personajes que te presentan en ese capítulo en particular, es un maldito poema, ¿eh? A mí, o sea, yo he visto, hay películas de romance que no me han visto, no me generan tanta empatía, no me generan nada por los personajes que dices, ah, sí, ajá, no, o sea, no todas, no, hay unas que sí dices, ay, qué bonito, y estás chillando ahí con los, cuando se casan, ay, qué hermoso, ¿no? Pero esta está, y al nivel de la que me digas, ¿eh? Está preciosa. Estos sí se daban sus besos de macho y se enredaban sus barbas, tupidas. Bigote contra bigote, cinturón contra cinturón. Ay, no, pero sí. No, pero qué precioso es este, que son Frank y, ahí se me fue el nombre, es este, Tommy. Tommy, ¿no? Qué precioso, o sea, me tocó que se quejaban, ¿no? O sea, y vamos que todo el mundo está en su derecho de disentir porque efectivamente los personajes no salen de esa forma en el videojuego y no es Tommy, es Tommy es el hermano, ¿no? Es este Frank y, ay, diablos, déjame ver cómo suena. Tommy, el, ah, caray, no lo encuentro. Frank, Bill, sí, Bill, este, Frank y Bill, perdí el hilo, qué feo, Dios mío. que no eran así los personajes en el videojuego y se. no eran así, pero mira, o sea, de nuevo volvemos al punto de este es otro medio, te están intentando contar otra cosa, es que es inclusión forzada. Mijo, en el juego ya eran gay esos personajes, no es inclusión forzada, tú no quisiste verlo, es diferente. Porque, o sea, güey, cuando se llevan el auto que les prestan, saca él y la revisa, amigos míos, si nunca han visto un oso de la comunidad, son, son cosas preciosas de verse. Digo, porque yo nada más puedo verlos, güey, pero, pero qué bonito está el menú en ese, en ese buffet. Entonces, pues la neta, o sea, yo cuando, yo tengo una experiencia que no es buena, no es buena, mejor no las cuento, mejor a que me acuerdo. ¡Va, va, va! Es que una vez fui a la marcha, güey, a la marcha de la diversidad LGBT, con más. Y me tocó que estaba yo, pues, viendo pasar los carros, y venía el carro de los osos, güey. Y son estos vatos trabajadísimos, mamados, peludos, barbones, grandototes, güey, o sea, es así de, ellos sí pueden abrir el tronco así, y luego se voltean y se besan, están mamadísimos, güey. Y pues es así de, ¡ay, güey! Güey. Y venía el rey de los osos, que era un tipo, era el más mamado, y el más peludo de todos, güey. Y, y pues yo estaba así de, güey, está increíble, pues, estaba increíble el tipo, ¿no? Está increíble. Se acerca a alguien, le dice algo al oído, el compa le hace, se para, y le hace, se quita el chon, porque era lo único que traía puesto, güey. Y se cambia. ¿Y seguro iría de lo oriental? Sí, claro. Y se pone otro de otro color, porque era importante cambiarse para el vestuario, para el outfit que traía, tenía que cambiar de chon, güey. Y pues todos hicimos, fue silencio, güey, fue silencio, dos, dos, tres segundos de silencio, porque todos, de verdad, o sea, podías, eso sí podías oír, cómo se callaron las mandíbulas a la acera, porque tú me dices, ay, güey. ¿Están bien todos? ¿Están bien? Sí, sí están bien, ah, perfecto. O sea, ¿me estás diciendo que es mentira que los musculosos lo tienen pequeño? ¿Me voy a pegar a la sexta enmienda? Para no incriminarme en absolutamente nada, solamente era contarles la experiencia. Producción, no tenías tu producción. Me apego a la sexta, me apego a la sexta. Ok, continuo. Entonces, este, cuando saque ella la revista de los osos, hijos míos, ¿de qué creen que es la revista? O sea, cuando hasta la deslo dobla y dice, ay, ¿a poco puede caminar con eso? ¿Qué traerá, güey? ¿Un chicote? Para pegarle a la vieja, pues no, güey. No, pues no. Por el amor de Dios, qué tan claro necesitan ver las cosas, o sea, cuando te dicen, es que está viendo esta revista y trae hojas pegadas. Güey, o sea, no puede ser más claro, neta, no puede ser más claro. Es que lo hicieron gay. No lo hicieron gay. Tú no quisiste ver que el personaje era gay. Tenía un novio, por el amor de Dios, que termina diferente, es otra situación. Pero tú no quisiste ver lo que eran los personajes. Bien, dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. No quiere ver, exactamente. Entonces, este, yo, yo me apego a, de nuevo a, a mi guión de, creo que este capítulo es precioso, la historia de amor. No, sí. que te cuentan es hermosa y me voy a quedar con eso. Y si quieres, pasamos al siguiente capítulo que es, please hold to my hand, por favor, no me sueltes la mano. Este es cuando llegan a Kansas City, me parece, que es cuando los emboscan, ¿no? Que, sí, porque van en el auto y que conocen al final a este Henry y Sam. Ah, ya. Ese está como de transición, ese está tranquilo y no pasa tantas cosas hasta el final. está fuerte, exactamente. Sí, 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 pero ya, pero ya es como, o sea, ese es como de transición, ¿no? O sea, lo importante es que lleguen a conocer a Henry y a Sam. Y pues está, igual, está muy padre. Es, güey, es como de esos personajes, tengo yo una manía de decir, oh, mira, qué bonito personaje es este, me está haciendo un personaje con profundidad, motivaciones, nada más puedo escuchar la música de el estripando de la historia de, está claro que en este cuento algo va a salir mal, o sea, es güey, se van, siempre que digo, ah, este personaje está chido, está muerto. Y además es brutal, brutal. Fue como el Ned Stark de Game of Thrones. Claro, sí, ay, qué buen personaje es, Ned, creo que me voy a involucrar sentimentalmente con él. Yo creo que lo amo. Ay, fuck. Sí. Bueno, ahora con Robert, porque se ve listo el muchachito, tama. Terrible, güey, es terrible. Cumplan su promesa. No se involucren con los personajes a nivel emocional, amigos. Con los Stark. Sobre todo si se llama Stark. Cualquier Stark, güey. Sí, sí, Rayos. Entonces. Este también está, y muy, muy fuerte, o sea, irónicamente, o sea, qué ironía hiciste todo, todo realmente para salvar a la vida de alguien que te importa. y al final una tontería, una, un segundo que te distraje, te volteas y, ay, ya está infectado. O sea. Sí, sí, y además, me, me gustó mucho esta, esta escena donde llegan, donde está el campanario que les empiezan a disparar, que eso ya es en el capítulo cinco, que es resiste y sobrevive, que se va Joel al campanario, se mete, le agarra la escopeta al, al viejito que lo mata, y empieza a ver cómo viene. Lo más, le da la oportunidad así, güey. Sí, sí, le dice. Bájale. Y el viejito le dice, no, porque yo estoy con los otros, ¿no? Sí. Entonces también fue, no es de que Joel en este momento esté matando a gente. A lo loco, sí. Es un desgraciado. Ah, hasta ahorita. No lo hace por deporte, la verdad es que no lo hace, no lo hace con gusto, se ve cuando los personajes lo hacen con gusto, no sé, cuando alguien dice, jajaja, sí, que sí hay más otros, otros más adelante, pero Joel no mata por gusto, mata porque tiene que hacerlo para sobrevivir. Y no, no, ponle tú que a lo mejor no sienta tanto remordimiento, porque lo está haciendo para sobrevivir, para salvar a, a él y para salvar a otras personas, pero no lo disfruta el güey, y creo que es importante que, que lo pongan, porque si cada, a cada rato le da la oportunidad a las personas de, bájale de huevos, y yo no te hago nada, y en el momento en que la cajetean, pues ya, se los lleva el tren. Y pues no le dejas de otra, ahora recordemos, desde el principio nos están diciendo que él es un ex soldado, entonces, pues, no es que no sienta que, que matar está mal, pero lo sabe hacer, no, no le quita tanto el sueño por cosas que ya ha vivido. Sí, sí tiene el entrenamiento, no, o sea, no te pones con Sansón a las patadas en esas situaciones, ¿no? O sea, a menos que te quieras morir, pero, parece que de pronto la gente, ya, se quiere ir, güey, entonces, esta escena, me gustó mucho esta escena, cuando está él disparando desde el, desde el campanario, porque yo cuando la vi, dije, ¿esto? Esto debe salir igualito en el video, güey, esto es un, esto es un, una mini misión. Sí, seguro estás, este, tú disparando, te cambian de personaje y ya eres tú como Joel disparando. Es tú Joel, Joel, resulta que si es una mini misión, tienes que evitar que los zombies se le acerquen a él y a Henry. Exactamente. Los zombies y los otros tipos, entonces, tú desde el campanario les, les disparas como Joel, yo dije, ah, huevo, si esto es, y cuando lo, lo vi, que sí era efectivamente una mini misión, dije, me la sabía, güey, me olía durísimo, es que hasta esto, te digo, yo lo comentaba en el episodio pasado de nosotros, que en el primer episodio, en la camioneta sentías como si tú fueras manejándola, porque seguro también pasó eso, ¿no? Entonces, pues sí, así igualito está esto, y varias partes del juego es lo mismo, siento que esto es una misión aparte, o tuviste que irte con Joel o algo así, sí, estamos muy chidos. Sí, entonces está, está muy padre que te pongan esos, es como que, mira, esto pasa en el videojuego, pero no te lo estoy enseñando tal cual, ¿no? Y es, nada más, era como, para contarles que sentí de inmediato, dije, esa es una mini misión. Pero bueno, el, el hecho ahí, realmente lo dramático es que terminan mordiendo a Sam, que se, por supuesto que es un niño encantador, que es un niño que aquí en, al menos en, en la serie, habla con lenguaje de señas de Estados Unidos. Increíble, muy bien, qué bueno. Sí, y me agradó todo ese cambio. El señor que lo dirige a él, es el mismo que hizo, si no me equivoco, el idioma para los, navis, no son los, bueno, son los, sí, los navis, pero los que viven abajo del agua, ya ves que, pues están abajo del agua y hablan en señas, este mismo señor, que creó el idioma para ellos debajo del agua, lo hizo para, bueno, dirigió a Sam. Sí, pero acá no creo el idioma, ¿no? El idioma ya estaba, que es diferente a, sí. en diferentes partes del mundo. Pero sí dijeron que varios de los actores, le aprendieron, algo de idioma de señas de Estados Unidos, para poder hablar con, con el actor que hace Sam. Y eso está muy chido, eso sí es una, verdadera inclusión, no cambiar una letra por, gusto. Sí. Háganlo si quieren, ¿no? Pues ya cada quien. Si se sienten cómodos, adelante, pero. Exacto, pero esto sí es incluir, ¿no? Hablar náhuatl, intentarte comunicar con alguien que no puede de forma natural, normal. O, sí, sí, común. Sí, común para el resto de los demás, pues te intentas, ¿no? Aprendes, aprendes cómo comunicarte para que la otra persona no se sienta mal. Sí, sí, para que se sienta incluido. Incluido. En la situación. Sí. Y entonces, pues sí, me encantó porque ya vas viendo antes el cine, antes las series, antes todo esto, pues te lo querían pintar, todo es perfecto, todo está bien, todos son güeritos, todos tienen dinero, nada, no hay, aquí no hay nada. El suburbio, el suburbio, sí. Exacto, todo tiene, te alcanza con un trabajo de mesero para vivir en una mansión con alberca, y los sueños que quieras, ¿no? O sea, todo era así, y ahora ya te están mostrando que hasta los personajes van al baño, ¿no? O sea, sí tienen que ir al baño, son personas normales, son personas que, hay, este, personas con capacidades diferentes, necesitan su espacio, necesitan hablar, no le puedes gritar a él porque por más que le grites no te va a escuchar, tienes que darte la vuelta, ponerte enfrente, escribir, tienes que hacer cosas diferentes, ya empiezas a ver todo este tipo de cosas, cosas que hacen que sea normal, que las demás personas también incluso sepamos cómo comportarnos, porque a veces es extraño cómo te comportas con una persona con capacidades diferentes, ¿no? porque también no sabes, no sabes qué puedes decir, no sabes qué, qué puedes hacer. Y creo que lo, creo que lo más importante que debes, desviándome un poco por ahí, lo más importante que puedes hacer para hablar con una persona, con la que, otra invitada, este, con la que no, con lo, con quien no sabes cómo dirigirte, lo primero es respeto. Ah, claro. Y buscar cómo se va a sentir la otra persona. Fíjate, les voy a meter otra anécdota. Mi mamá era jueza conciliadora y mediadora, en, en, aquí en Atizapán de Zaragoza, donde está su casa, este, o sea, mi casa para que vengan, no su casa de ella, también está aquí, pero, este, alguna vez, dice que llegó una persona, eh, trans, que se identificaba, identificaba a sí misma como mujer, tenía incluso su INE, ya ella había hecho todo el papeleo, y, este, y pues mi mamá se quedó así de, bueno, pero ¿cómo le hablo? Y en media sesión le dijo, o sea, ¿saben qué? Nada más espérame tantito, porque necesito saber cómo me dirijo a ti. ¿Quieres que te diga él o ella? Y ella le dijo, háblame a mí, por favor, en forma femenina, santo remedio, güey, y, mi mamá es boomer, güey, así que cuando me salgan con, es que yo ya estoy muy viejo para cambiar, no, no Roberto, no estás muy viejo para cambiar, hasta los perros aprenden trucos, so, volviendo al tema, Dijiste algo muy cierto, o sea, es el querer hacerlo, el pensar cómo la otra persona se va a sentir, y, y también que esas personas entiendan, ¿no? Te estoy preguntando en buena onda, respóndeme igual, no, no, no quiero ofenderte nada más con esta pregunta, para yo saber cómo quieres que. Sí, claro, 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 con respeto, güey, con respeto, sí. No es nada más, es que te dije que yo era compañera, y así quiero, no, pues también, como tú lo digas, está el, el dar. Ya había molestado mucho a la chica, pero, sí. Pero, pero bueno, entonces, eh, el niño que hace es Sam, ¿verdad? Sí, Sam es Henry, es el hermano grande, eh, igual que bien lo hizo, y, y, y me gustó un detalle que alguien mencionó en algún lado, que no me acuerdo dónde diablos lo vi. Creo que es el que quiero decir, a ver, dilo, dilo, dilo. Sam se sienta dándole la espalda a Ellie. Ajá, ajá. Para que si se convierte durante la noche, no la vea. ¿Y por qué? Porque no la puede oír. ¿Y por qué? Para no matarla, güey. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más admira a Sam? Y lo dibuja y todo. Porque es un superhéroe, Es un superhéroe. Es un superhéroe. ¿Y qué es lo que no hace un superhéroe? Dañar a las personas. Sí. Cuando entiendes ese punto. Sí. Ya lleva mediocito, ya. De por sí entiendes, ¿no? De por sí lo sientes triste de todo esto. Cuando entiendes por qué se sentó en el momento que él sintió que ya valí y que él amaba a los superhéroes y hasta se pintaron la carita para ser un superhéroe. Y todo esto murió siendo un superhéroe. Mis respetos. Ay, sí. No, bárbaro. Ese está bárbaro, güey. Bárbaro, bárbaro. Y lo más cabrón es que el hermano tiene que matarlo. O sea, tiene este lapsus en que ve que Eli está siendo atacada por... Güey, es su hermano. Pero él de pronto nada más ve un monstruo. ¡Pum! Le revienta la cabeza. No es... ¡Ay! Este... ¡Sam! 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 No, no, no. ¡Es pum! Es que ahí ya también es su responsabilidad. Es como... Perdón la comparación, no quiero ofender a nadie, pero es como cuando tienes un perro peligroso. Si tú sabes que es peligroso y sabes lo... Está atacando un niño. Lo tienes que traer con correa, ¿no? Y si está atacando un niño, pues... O sea, mides, tienes que medir rápido la vida de un niño que está bien, que no sé qué onda, a la vida de alguien que, pues ya, desgraciadamente, ya no es mi hermano, ya no es mi familiar, ya no es esto, ¿no? Pero es un momento... No. Así, ¿no? O sea, es espantoso porque en el momento en que lo hace y se da cuenta de lo que acaba de hacer, no es, ¡Ah! Me voy a tardar 15 minutos, es... No manches, acabo de matar a mi hermano. Pocos tendríamos el valor de hacerlo. Exactamente. Y se desviven también. ¡Ah! Y es que, pues, ¿cómo no te vas a desvivir si hiciste todo? Todo para que pudiera salir adelante. ¿Te echaste a toda la ciudad donde vivías? Y ya estaban afuera de la maldita ciudad. ¡Ah! Sí, sí, sí. No. Está muy fuerte ese tema. Neta, también es uno de los episodios más buenos que tenemos. Sí. Porque venimos de amor, este, de pareja, de... Ñoñón y lo que sea. Y de repente el amor también de hermanos, de familia, de... Fraterno. De fraterno. No, te... Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Te rompes. Y el... Ahí seguimos al sexto capítulo que es kin, o familia. En España le pusieron familia, en la TAM, o sea, acá le pusieron parentesco, porque sí es como que kin es tu familia, pero no necesariamente tus papás o tus mamás, pueden ser tus primos, tus tíos, eso es kin, es como tu círculo extendido familiar, tus abuelos, bisabuelos. no amigos, ¿ya no incluye amigos? No, 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 es solo de sangre, es o sea, tú con ellos tienes un vínculo sanguíneo, pero no necesariamente inmediato, sino es, te digo, es el círculo ampliado de familia. ¿Kin? Eso es kin, pero sin la G, es igual, kin. Y este, en este es donde vemos a, Joel que está recordando con Tommy, ah, claro, es cuando llegan a, al este, fortalecita que tienen ahí, súper hippies, Tommy, que por fin se encuentra Joel con Tommy, está muy bonito esa idea, por fin ya va a respirar este compa aliviado, porque igual esa era su misión de Tommy, ¿no? De Joel, encontrar a Tommy, sí llevar a Ellie, pero él bien andaba también buscando a su hermano, ¿no? Iban para el rumbo, ¿no? O sea, el rumbo era llevarla hacia allá arriba, porque pues yo también voy para allá, porque por allá perdí a mi hermano por ahí. Sí, 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 sí. y también te muestra en esta parte, creo yo, ¿no? Que Joel no ha podido avanzar en su duelo. No, pues es que está cañón. Sí, o sea, lo entiendes, Pero, o sea, han pasado 20 años, está cañón, o sea, una pérdida está cañona, la gente procesa de forma diferente el duelo. Exacto. Pero, volteas y ves a Tommy, y Tommy está formando una familia. Ah, bueno, pero no era la hija de Tommy. Yo sé, güey, yo sé, pero es el contraste que te ponen para que Joel entienda, porque, pues está atorado, güey, está estancado. El tipo no ha buscado. Los papás no estamos listos para perder un hijo, o sea, eso no es natural, no es natural. No, claro, no es natural, güey, o sea, la muerte de alguien joven no es natural, pero hay formas de sobrepasar el duelo y Joel está estancado y creo que es importante que te pongan como Tommy ha seguido su vida, ha seguido haciendo cosas, porque el mundo se fue al diablo y además perdió a una hija, pero no le importa el mundo, no le importa a nadie alrededor, si le interesaba, pero siento que no era tan profundo el vínculo. No, pues ya nada más le importaba a su hermano y de repente ya no está. Pero, pero y además llega él así de, güey, es que te estuve buscando un chingo, oye, estás bien cómodo aquí. Y yo todo preocupado. Y yo jodido allá, muerto de hambre, saltando 25 muertos, bueno, no este infectados. Y tú aquí en las, en las rocayosas, en Colorado Springs, casi, casi en una comuna hippie viene a toda madre, güey. Y qué es lo que tiene que hacer Joel? Ok, no vas a olvidar a tu hija porque pues no mames, o sea, no, pero extiende, empieza a extender esta protección hacia él y ya muy cañón. O sea, ya le empieza a envolver en su, en su idea de familia, creo yo. Y aquí te lo ponen así de ver, güey, pues mira cómo has vivido, mira cómo está viviendo. Sí, todos están sobreviviendo, pero tú estás en el hoyo, hijo. Vive un poco, vive un poquito. Deja que los demás entren para que los puedas querer. Es el dilema del erizo, güey. Él está en plan de no quiero que nadie entre porque me van a lastimar, no? Sí, porque también el mundo está así, no? O sea, sabes que va a pasar algo, puede pasar, es muy probable que pase, que se muera alguien porque pues está súper peligrosa toda la onda. No solo te cuidas de los zombies que ya lo hemos dicho, sino también de los humanos, de. Sí, de un montón de cosas. Pues ya lo más. Ahora sí que lo más fácil es, como dice, el problema del erizo, me me hago así y ya. Sí, no hay bronca, no me vuelven a lastimar. Y por ejemplo, ahorita que dices de que los estos infectados son peligrosos, no? No salieron tantos infectados como podrían haber salido. Y eso es una queja que me tocó escuchar por allí, de que será un en el videojuego. Te la pasas matando infectados. Y acá salen tres. El Gordín Flon, alguna pequeña horda y no muchísimo más, no? Porque lo importante en el videojuego era entretenerte matando infectados. Debería disparar ahí. Sí, 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 o sea, yo estoy jugando Assassin's Creed y es súper divertido matar ladrones, güey. Y dar los brincos de fe. Y templarios, y órale, hay que tronarlos a todos, güey, les llego por atrás y ya se acabó. Pero si haces una película de eso, pues obvio tienen que desarrollarme otras cosas. Y es lo que hicieron acá, güey. Sí, son incidentales y son peligrosos, pero los que son realmente peligrosos son las personas. Y de los que hay que cuidarse son las personas. Los otros son zombies y los matas y ya, ¿no? Pero las personas con sus intenciones, juf, uf, qué tos, qué tos. Porque ahí tenemos en ese mismo, creo que es en ese mismo capítulo, que llegan por fin a la universidad donde se suponía que Joel iba a ir a dejar a Ellie. Y que se encuentran a unos tres saqueadores, Joel se despacha a uno, pero lo dejan súper mal herido. Sí, le entierran un pedazo ahí de madera y y vales. Que ahí también, o sea, su su herida yo creo que sí estaba muy grave como para la curación que que le dieron. Sí, hay una aspirina y. No creo que con eso. Menos por la hemorragia y todo. Sí, güey, necesitaba unos puntos. Creo que sí, creo que lo cose un poco, ¿no? Con eso tienes que ver si te hicieron algo adentro, no nada más coser por fuera, porque pues si no, coses por fuera, producción me tendrá que dar la razón, ¿no? O sea. Sí, si tienes que limpiar, retirar fragmentos, asegurarte de que todo quedó bien, coser por dentro, coser por fuera, porque si cosas por fuera, sí, porque si nada más cosas por fuera puede haber hemorragias por adentro y nada más se te va a inflar el estómago de sangre y te mueres. Entiendo, no era lo importante y todo, pero. Sí, de nuevo, o sea, es una serie, pero sí es así de, este hombre venía con medio bat encajado en las tripas. Es que exacto y no le pasó nada por dentro y con una sutura por fuera ya quedó. Y además se paró a reventar madres así, güey, güey, cálmate tantito. Ahora, el siguiente capítulo es When We Are In It, cuando estamos en, ¿qué? Cuando más, cuando más necesitamos, le pusieron aquí. Sí, 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 no, 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 perdón, Left Behind, que es cuando Ellie está cuidando a Joel, y se acuerda de toda la historia. Sí, con su amiga, es su novia. Es su novia. A mi govia, porque todavía no era. No dio tiempo, Riley, sí, nos dio tiempo bien de desarrollar la situación. A mi govia me parece apropiado, estoy de acuerdo. Porque pues ella sí le tira con todo, así de, sí, ya, ya dime que me amas. Y la otra como que también, pero porque está más renuente. Y más porque ya tiene otras broncas, de que ya se unió a las luciérnagas, este grupo de, híjole, es que. Terroristas. Es que no son terroristas. Son terroristas. Sí, son terroristas. Y por lo que hacen, ¿no? Y por la forma en que lo hacen. Ajá, pero también tienen un punto en que el gobierno, pues, como siempre, está ya corrupto y todo. Pues, ni, ni hay gobierno, ¿no? O sea, Fedra es una organización que quedó residual de los Estados Unidos. Ya no son el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? O sea, son los que gobiernan ahí. Son los que gobiernan, sí. Con armas y con un montón de cosas. Y tenían el control de una ciudad bastante. De varias. Sí, 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 sí. Entonces, pues, podría ser llamado gobierno. Digámosles rebeldes. Sí, yo creo que sí. Rebeldes. No me gustan su forma de actuar. Y menos más adelante, pero, digámosles rebeldes, por alguna forma, a las luciérnagas. Y entonces, este, Riley ya se había unido a las luciérnagas. Elia estaba con Fedra entrenando. Y se van a este centro comercial a tener una cita tan bonita. Está bien chida. Qué buena cita. Libros, música. Videojuegos. No, manches, mi cita soñada casi, casi, ¿no? Sí, y todo el mall para ti, sin nada que te esté fregando, sí. Uno que otro zombie, pero, bebé. Sí, 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 sí. Y es donde te cuentan, ¿no? Que, cómo es que por primera vez mordieron a Eli, que se dio cuenta de que era inmune. Porque las muerden a las dos, Riley se convierte y Eli no. Y Eli sigue allí. Y yo creo que... También estaba muy interesante de haber llegado a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera hecho Eli si no las hubieran mordido? Y hubiera tenido que elegir, entre irse con su amor a las luciérnagas, o hacer algo para que su amor se quedara con ella en un lugar donde ya pronto también las iban a correr, porque las iban a mandar a trabajar a las cracatúas, yo qué sé, ¿no? Sí, sí, Yo creo que se hubiera ido con ella, ¿eh? No es como que, ah, me voy a quedar aquí. Pues no tiene nada que quedarse. Sí, no tenían futuro, porque su futuro era ir a limpiar las alcantarillas. Hasta regresa, sí, 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 hasta regresa por ella, viste que regresa, porque ella ya se iba así bien encanijada de, ay, me quieres explotar, haciendo bombas con estos bueyes, ahí te pinchas, quedas, y pues ya que va por medio mol, ay, sí, me voy a regresar. Y se regresa a buscarla, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se hubiera ido con Riley sin bronca, ¿eh? Pero, de nuevo tenemos esta onda de que le salta un infectado. Esa escena es diferente en el videojuego, que además esa parte no sale en el videojuego per se, sale como una expansión, una pequeña expansión que tienen para contarte la historia de Ellie y de Riley y creo que nada más lo único que varía es lo de que lo que están en una tienda de disfrases, todo lo demás es exactamente igual, exactamente igual, de nuevo, copy, paste del videojuego. Ahí vimos cómo consigue el libro de chistes malísimos. Me encantan esos chistes, güey, son una estupidez, son una reverenda idiotas. No sé cómo funciona en inglés, pero en español están muy bien también. Sí, 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 si los escuchas y es, ok, ¿qué? ¿Qué cosa tan estúpida acabo de oír? Y estás, y estás, jajaja, qué chiste tan malo, Dios mío, jajaja, jajaja, sí, son malísimos. ¿Cómo decían los de chiquilladas? ¿Qué le gustaban esos chistes porque son sangrones? Ah, chiquidrácula. El chiquidrácula. Sí, 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 Carlos Espejel. Los chistes malos porque son sangrones. Sí, totalmente. Sí, así decía. Entonces, ese es el de Left Behind, que es cuando está cuidando a Joel, que de nuevo está, creo yo, muy padre. Ahí también hay un punto fuerte porque ya nos habían contado que Eli pudo haber visto una muerte o haber matado a alguien, porque ella mismo lo menciona, no es mi primera vez, o sea, yo ya hice algo así y te quedas así de bestia, pues, ¿qué hizo, no? Y ahora ya te lo ponen ahí en tu carótida y mira, mira lo que se enfrenta una niña que todavía no cumple la mayoría de edad. Sí, y que ya habíamos visto el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo de Joel, de cómo iba agarrándole más cariño cada vez a Eli, pero ahora vimos el desarrollo de Eli, o sea, ella desesperada, intentando mantener este vínculo que no había tenido con otra persona, más que con Riley tal vez, pues que se siente sola, güey, no quiere estar sola, está buscando desesperadamente una familia. O que la tratan como el perro, que llegaban y amarrada del cuello, y a ver, ahora cuenta, come, haz esto. no, no. Y luego dices, ¿por qué tendrás tan mala actitud esa niña? Pues sí. No mames, güey. Es como Jurassic World, que llega este Chris Pratt, y les dice, ¿cómo le das de comer? No, pues nada más con una grúa, pues va a amar a la grúa, porque es la única que le da de comer. Mientras tanto, córrele, mijita, porque, pues no, igualito, o sea, ¿cómo quieres que Eli tenga contacto ahí, o quiera alguien? Pues si la has tratado mal toda su vida, o sea, toda su vida la ha pasado súper mal. En su colegio, a pesar de que los maestros la querían, porque era muy inteligente, y sabían que ibas a liderar, le dicen, tú aquí estás, para liderar. Pero. Y nada más te estás peleando. Te estás peleando con gente, que, pues, la vas a traer aquí, ¿no? O sea, vas a ser su jefa. Pues sí, pero, pues también. Sí, pero no tiene un vínculo con nadie, no desarrolla lazos, más que con Riley, y con Joel. Entonces, este, creo que es importante que te pusieran eso en ese capítulo, y este, y en el siguiente, me parece que es en el siguiente ya, le fijan, el que sigue es, we are in it, estamos, ¿qué? Cuando más necesitamos, que, que ya es cuando se topa Eli con estos tipos extraños, muy extraños, de una especie de secta, que Dios mío, qué espanto. ¿David? Sí, David. David y los que, son los que cazan el venado, y están haciendo estofado de venado, pero, llegan jalando. ¿Me saltó un episodio entonces? No mames, ¿no viste cuándo, no viste el mejor, el mejor, la mejor actuación de, Bella Ramsey? Rayos, ahorita regreso. Sí, por favor, porque no te puedo decir, entonces nada, ese capítulo. No, pues ya, aquí estamos hablando, pues, ni modo, o sea, tonto de mí que me salte un episodio, puede pasar. El ocho, sí, porque ese es este, mientras está buscando Ellie comida, que se lleva la escopeta, y va y caza un ciervo, pero el ciervo no está muerto, y huye herido, lo encuentran otra partida de cazadores, que son David y James, que además ese actor, que sale de James en ese capítulo, él es la voz y la captura de movimiento de Joel en los videojuegos. Con razón no lo había visto, sí, que es Troy, ahorita se me acaba de decir su nombre completo, pero no sé qué Troy, James Troy, algo así, no, no es James, James es el personaje, pero, sí, además yo lo vi, y como Leonardo DiCaprio, güey así, sí, 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 y este, y este sujeto David, amigos, si encuentran alguna vez sectas religiosas, se sienten solos, y encuentran paz interior en una secta religiosa, oyan, oyan, pero no manches, están bien cañonas, ah, ya sé, o están diseñadas para eso, ¿no? Para que te, definas tu personalidad a través de, ser un sectario, pero está de la goma, orir a pedir trabajo, ya te están, encabetando todo este tipo de cosas, está cañoncísimo, sí, pero estos son caníbales, güey, son caníbales, porque llegan, llegan jalando, les ofrece Eli, bueno, ellos le dicen a Eli, te cambio el venado, por medicina, porque ya necesita medicina para Jowell, entonces, le consiguen el, le consiguen medicamento, le dan el medicamento, ellos se quedan con el venado, pero cuando vienen jalando el venado, ya están cenando los demás sectarios, venado, y tú así de, pues no, no mames, es así de, pues que según la, María Félix, la doña, sabe como a puerco, creo, según ella, comió, no, güey, a lo que sepa, entonces, sí, pero, si tú escoges, y en una situación, desesperada, pero, sí, no, no, qué, híjole, está, está muy cañón, necesitaríamos estar en una situación así, que ojalá no, para tratar de ver qué, qué pasa aquí. Sú, sú, ve, entonces, este, tenemos este, David, que es el líder de la secta, que al principio, pues parece uno de estos, ¿cómo les dicen? Consejeros, escolares, buena onda, intentando ser receptivo, y platicando con Eli, pero lo verdad es lo que quieren, lo que quieren es tronarse a Joel, porque resulta que, el tipo, que lo apuñaló con el Bat, y que Joel mata, era de su grupo, de su secta, esta, y el, y quieren matar a Joel, precisamente por eso. para cenarse, y desquitarse. Cena, ándale, cena, cena, y venganza, juntos, ¿no? Qué mejor, ¿no? y si podemos quedarnos con la niña, como entretenimiento, mejor. Ay, sí, no. Sí, güey, está bien cañón el tipo, porque ya llega, ya ha avanzado el capítulo, se la quieren comer. Literalmente. Más, literalmente, en, en, en forma, muy literal. En todas las formas posibles que comer pueda conllevar. Ay, sí, güey, porque le, si le empieza a ofrecer de te voy, y no, y tú y yo podemos hacer no sé qué, y así de, no, güey, no pueden, no, quítate la fregada, tipejo asqueroso. Esa es una de las cosas, de por sí hay tanta maldad ahorita que estamos medio bien, ¿no? La sociedad. Imagínate que todo se vaya al traste en una cosa así. No, ya no habría ley. No, 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 jamás. No, no, no quiero ni imaginar la lucha. Sí, no, entonces el tipo es un cerdo, toda la expresión de la palabra. Maldito cerdo. Y gracias a Dios, Eli termina tronándoselo. Pero está brutal la escena, güey, está brutal la escena de cómo sale Eli del, del, están en un restaurante, en un diner. Recién se despacha al bastardo de David y pues está toda desorientada y ya al fin llega Joel y la sujeta y ella súper asustada porque no manches, acaban de intentar comérsela y luego de intentar violarla. Y además acaba de matar a una persona. este y le dice para calmarla. Él le dice en inglés. It's all right. I'm here, baby girl. Todo está bien. Estoy aquí, nena. ese baby girl. Ese baby girl es como él le dice, le decía a Sara, güey, y ese, ese baby girl no lo había dicho en veinte años. Así de significativo es eso. Y no solo lo dijo porque hay veces que dices cosas, no, pero en el momento adecuado con el cariño necesario, o sea, le salió del alma. Pues es precioso, precioso. No, no tiene madre. Entonces ya para el siguiente capítulo ya los tenemos, este. Llegando, creo que ya la hay por donde se supone que van a encontrar a otros tipos de las luciérnagas. Rayos, que si me salte ese episodio con razón, se me hacía así. Ay, de repente lo vemos cosiéndolo ahí y al otro ya está. Dije, pues qué raro salto, pero bueno. Te saltaste un capítulo. Ay, retomada. No, pero ya para el último capítulo, que es cuando llegan a pero no empieza cuando vemos a una mujer embarazada huyendo de una o de un infectado que le dicen que se llama Ann. Es que está en su casa, en una casa segura, no llega, llega, llega a una casa segura. Ándale, pero se le mete ahí el infectado, la infectada o lo que diablo sea y en el despapalle alcanza a matarla, pero la muerden. Y además en el despapalle, en el shock y en la pelea y en el empujar al cielo, ahora sí que se le sale el niño. Y da luz casi sin, ahora sí que casi sin querer. Casi sin querer. Casi sin querer. Ya se queda ahí toda la tarde, esperando a que llegue la gente que está esperando. Y otro dato ahí de esta actriz que hace de Ann es que ella es la voz y la captura de movimiento de Ellie en el videojuego. Y ahora sí podemos decir que es la mamá de Ellie en muchos sentidos. Así es. Aquí tengo otro punto también. O sea, rayos, te intentan explicar que Ellie puede ser o puede ser la cura con eso porque la mordieron a la mamá y algo antes de nacer se le pasó, pero no creo que sea tan rápido como para que haya llegado ahí algo y salvarse. No sé. Eso sí no se lo compro tampoco. Son pequeñas cositas que no. No sé cómo funciona. Muy bien, porque no estudié neonatología, pero según yo podría ser, porque a pesar de que sí, el embarazo y lo que sea y los bebés absorben cosas a través de la placenta, toma un rato que la placenta absorbe a las cosas, porque los bebés no están conectados directo a la mamá. O sea, es la placenta la que es ahí y de la placenta están enchufaditos y puede ser, no sé, es una explicación de un programa de infectados, güey, o sea, un apocalipsis estamos, hay que hablar de ciencia ficción literalmente de que no sé, las células madres hayan logrado de alguna forma darle inmunidad a Ellie. Porque los cordones umbilicales, luego hasta por eso hay así de, ¿quieres este criogénesis para el cordón umbilical? Porque células madres que no entiendo absolutamente nada de lo que me dijeron, pero no, gracias, sale carísimo. Ajá, pero sé que no tengo dinero, así que gracias. Sé que no tengo dinero, no me alcance, gracias. Este, pero a lo mejor por allí, si alguien sabe de neonatología o de ese tipo de ginecología, ya no sé, sí, porque no se explique, ¿no? Eso que lo sentí, todo, todo lo iban explicando muy bien, porque empezamos la serie con este video del hongólogo, biólogo, lo que sea, ¿no? Cómo te explica cómo puede ser que el hongo pueda hacer esto, después con la señora esta, donde el primer lugar en India, hindú, Indonesia, este, también, pues, van para, oiga, cómo, cómo fue que esto pasó, y también te lo intentan explicar, y acá como que sí lo dejan mucho de, pues, es que puede ser eso, puede ser que no, puede ser que, que sí, entonces, eso sí lo sentí, ah, bueno, bueno, porque no, realmente, no, no tienes que entrar en el detalle físico y químico, no estás en la situación de que el personaje te diga, sí, déjame sacar mi microscopio, es por estas cosas, pues, no, no, güey, o sea, la correteó un bicho, la mordieron y se le salió el niño, pues, y parece que no se está muriendo el niño, así que, o la niña, ¿no? Se cortó el cordón umbilical y ella su linda. Cortó a tiempo, no sé, güey, o sea. Pues, no, es que aquí hay un punto que también, o sea, no cortó a tiempo, porque cuando llegan a donde tienen que llegar, le están haciendo un estudio y dicen que trae la cosa en la cabeza, entonces sí se infectó, o sea, dio tiempo para infectarse, pero no dio tiempo para otras cosas, entonces, ese es mi punto, pero bueno, o sea, sí, entiendo. De nuevo, es un hongo que no puede mutar, porque no somos hormigas y solo infecta insectos, así que, hasta ahorita. No. Somos más, este, más complejos. es un punto al que ya iba a tocar, qué bueno que recuerdas más o menos esto, ya hay venados zombies. Pero no con este. No con el mismo hongo, pero con el mismo. O sea, sí. Ya hay. Cuánto puede tardar en ir mutando cosas, y más que los hombres comemos, consumimos cosas, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. Sí. Pero, es, es difícil. Que, que un hongo, ahora, si te da un hongo, es una cosa que, no se va a quitar, güey, los hongos, no hay, no hay vacunas, no hay pastillas, no, por eso, el onicomicosis, es para siempre, así que, no se quitan. La puedes disimular, la puedes ocultar un poco, que. Puede bajar, puede subir, ajá. Pero, no se va a quitar. Es como la gota y la diabetes, te dio, ahí la vas a tener para siempre. Si no se va a quitar, no, no hay un, no, no es, ay, vamos a desarrollar una cura. Bitch, please, no vas a desarrollar una mierda, porque no hay forma de quitar un hongo. No, aparte, este hongo, si es como el de las hormigas, te reemplaza carne, te va añadiendo más cosas, entonces. Sí, que te lo pone como si fuera de ese, ¿no? Es el cordyceps, ¿no? O sea, es. Podría ser. Ok, no voy a inventar una cura, pero puedo inventar una vacuna para que el hongo, cuando llegue a mi cuerpo, no me haga nada. Eh, un algo para prevenir, puede ser. Un pesticida, puede ser. Un algo. Te mordió el zombie, bueno, tienes tres segundos para inyectarte, para que se muera ahí, ¿no? O cortarte la mano, güey, porque ya vale. Ahora, otro punto que acabo de ver, este, que está cañoncísimo, a mí me sorprendió, que antes de que existieran los árboles en la tierra, había hongos de hasta ochenta metros de alto, me parece. Si me quedé, ¿sí? ¿Qué? Imagínate tantos hongotes. Cuánto champiñón. Ah, sí, a los mexicanos que dicen, ah, ya le salió hongos a mi elote, ah, vente un huitlacoche. Taquitos, bueno, quesadillas. Sí, yo no los he probado, dicen que son muy ricos. ¿Nunca has probado huitlacoche? No se me antoja. Es delicioso. ¿Sabe? No lo veas, güey. No lo veas, pero, o sea, ¿sabe? Es suavecito, es delicioso. No sé, no. Amigos, si gustan probarlo, ya lo han probado adelante, qué bueno, a mí no se me antoja. Luego, luego te voy a obligar a comerte una quesadilla de huitlacoche. No, ya te fregaste. Pero no me digas que tiene. Bueno, solo cómetela. Sí, el problema es que ya sé que me vas a, no me vas a decir, entonces ya voy a sospechar. Como sea. Entonces tenemos que llegan al, o, ¿por dónde quieres ir? No, 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 sí, ya habíamos terminado con el episodio que no vi, y pues el siguiente es cuando ya van caminando y llegan a, con las luciérnales. Es cuando tienen esta linda escena, del, del, de la jirafa, ajá, que está muy padre y que todo el mundo, es que se ve rara la jirafa. Sí, sí se ve rara, pero no es una, de hecho no es una jirafa digital, son como tres jirafas reales, pero no son digitales. Y, y igual, la escena está muy, muy parecida en el videojuego. También, ahí tengo otro punto. sube una escalera. Y dice, yo. Así como subió, sí, Y después sube como veinte veces para poder ver a la jirafa. Entonces, ¿cómo la había visto desde antes? Dije. Además se vio las patas, güey, no sé. No sé, a mí por tanta vuelta que dio, dije, no, no, no es posible que haya visto algo antes. Esta nada más quería echarse a correr y vete, yo, sígueme. Sí, subió como tres piezas así de, no, tan altas. Bueno, puede que sí. No, puede que sí, pero estaba como que para el otro lado, porque si no, desde donde estaba yo, que estaba abierto, pues también lo hubiera podido alcanzar a ver. Pero bueno. Pero la escena está monona. Sí vemos que él está todavía muy tocada por la situación del capítulo anterior. Y Joel viene intentando relajarla todo lo que puede. Cuenta sus chistes. Cuenta sus chistes idiotas también él para de alguna forma relajarla. Sí, no. Oye, y eso me parece que dos episodios atrás, que están llegando a la universidad y que Joe se atreve a decirle su sueño, ¿no? A ver, cántame. Sí, a ver, cántame. Pues sí, no, o sea, qué chido, ahí ya está como que rompiendo el, el hielo, ya se está metiendo en el caparazón, en la armadura, porque fuerte no soy, como dice la canción de, de Intocable. porque fuerte no soy, que no dé una armadura de hacer, que no hay una armadura de hacer, que no hay una armadura de hacer, ya se las habrá, cálmate. Que no haya llegado con esas canciones, no lo sé. no, y no me y no me arrepiento pero bueno tu fascinación por los diablos rojos del Toluca yes, si así es entonces además en este mismo capítulo Joel también le cuenta de Sara a él y es la primera vez que le hablan que le dice sabes que me pasó así mi hija y alguien los granadea así los gasean porque pues no saben quienes son y resulta que ya están ahí las luciérnagas que está esta ¿cómo se llama esta mujer? ¿qué es? ¿Madeline? Marlene o Marlene, no sé que de nuevo también es actriz es la prestación de voz y la captura de movimiento de Marlene en el videojuego varios de los actores que salieron de esas ideas, ah tú eres Tommy y tú eres Frank bueno el otro compra que se me va a su nombre entonces así de por todos lados salió todo el mundo que está está padre y no porque también es un volado ¿no? es diferente actuar nada más la voz y sin el movimiento de tu cuerpo allá actuar a la pantalla no sé es que a fin de cuentas son actores son actores pero bueno ¿cuántos actores no tenemos que en el doblaje han pasado de ser actores de pantalla y han hecho doblaje y no lo han hecho bien? hay varios que sí pero luego sí por eso no les dieron no les dieron los personajes de chonchos ¿no? además la neta es que si pones a este compra a Troy pues nadie va a saber quién es ¿no? y pones a Pedro Pascal todo el mundo va a correr a ver la serie fácilmente con una mano en la cintura con el dolor de mi corazón no conocemos a Troy pero sí a Pedro Pascal fucking Mandalorian exactamente y acaba de salir también en Game of Thrones que muere épicamente y bla 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 en todos lados güey en Narcos ni me acuerdo en qué otras series el chiste es que ahorita donde pongas a Pedro Pascal se va a vender como si fuera pan recién salido del horno y este pero te digo entonces hay varios a mí me gusta me gusta el detalle porque los metieron en donde necesitaban ciertas cosas no roban escena no roban espacio y para los fans del videojuego creo que es una un agregado bonito así de poder decir ah pues este es este este es este esta mono no pero bueno no solo para los fans del videojuego para ellos mismos como actores así de güey te estoy respetando sí un reconocimiento un reconocimiento para que estés ahí ¿no? qué chido sí para los que hicieron esto para los que aportaron el dinero HBO y les dieron chance de hacer lo que quisieron muchas gracias bien sí dice aprende muchas gracias entonces este tenemos que ya se los separan separan a Joel ya ya Eli y a Joel le dicen que van a intervenir a Eli qué fuerte qué fuerte sí porque van a ver si pueden sacar una cura la panacea güey porque no más eso no existe y que ya la están interviniendo ¿no? que ya está ok pero a ver interviniendo como quiero ir a ver ¿no? o sea ya sospechando ahí algo turbio algo raro ¿no? o sea ¿por qué te la llevas? ¿por qué me tienes aquí? ¿por qué varias cositas? sí 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 y es en plan de pues ella se va a morir güey o sea no va a sobrevivir le vamos a sacar el cerebro y se va a ir todo al diablo tenemos que estudiar su cerebro entonces ahí es cuando ya dices ah ah sí no no en mi watch sino en mi guardia estúpidos y entonces Joel hace su mega masacre mega masacre que que también me gustó que va cambiando de armas porque no lo habíamos visto tal vez con tantos cambios de armas en situaciones en ese estilo que en el videojuego una de las partes que tienes que ir haciendo es ir consiguiendo armas e ir consiguiendo balas para armas porque encuentras sí municiones encuentras cuatro o cinco escopetas diferentes sí claro pero tienes tres balas para una cinco para otra entonces tienes que ir guardando tu munición y es lo que va haciendo ¿no? se despacha uno y agarra el arma de él y luego se despacha otros tres y agarra el arma de uno trae dos balas pum pum pero como autómata el güey como autómata va sin ver nada no sé nunca he sido militar no me gusta la guerra no he tenido un adiestramiento en ese aspecto pero sí he visto muchas películas y en muchas películas pasa ajá ¿por qué demonios si saben que tienen que matar a cientos y cientos y cientos de fulanos les dispararon tres veces dejan el arma ahí toman otra y así sucesivamente cuando ya mataron o sea puedes cargar más de un arma estoy de acuerdo no puedes ponerte todas encima porque te va a pesar te va a estorbar pero puedes agarrar más de una metralleta que el otro mono dejó tirada porque más adelante la vas a ocupar porque no va a haber balas sí pero también para andar jalando cinco o seis escopetas está cañón no pues sí pero metralleta también deben de traer la misma metralleta no creo que todos traigan una diferente quién sabe digamos en plan de en veinte años en el futuro apocalíptico no hay armerías no debe estar tan fácil conseguir armas consigues lo que puedas entonces en una de esas igual tienes a un compa que te hace balas para ciertas armas el martes el jueves hace para otras no hay tanta munición por allí porque las balas se pueden hacer eso sí se pueden hacer pero bueno a menos en The Walking Dead necesitaban el casquillo sí pero pero necesitaba el casquillo pero se puede hacer se puede hacer imposible no está pero no sé creo que es el guiño a ir recogiendo las escopetas las pistolas me gustó como de ah esto también se siente del videojuego y yo el que va como caballo con sí claro sí no manches güey pobres estúpidos los las luciérnagas güey es como siempre estas películas de acción donde veinticinco monos corren hacia los puños del protagonista no corren hacia el protagonista solo corren a su pues el güey nada más tiene que quedarse así todos van y ahí quedan güey yo veo a cinco cabrones más mamados y grandes que yo rebotar contra este cabrón yo no voy a yo no yo no me la juego güey yo es así no yo sé que yo no puedo contra ti no puedo güey zafo el plan dental no está tan bueno ni te ni tengo seguro gracias no 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 yo no me quiero averiguar a ver si le puedo ganar por la por por las luciérnagas por la la libertad no no güey me vale madre yo veo que se revienta ocho cabrones en frente de mí y se queden muchas veces me he cuestionado lo mismo así de güey ¿por qué? ¿por qué? te digo güey el plan dental no está tan bueno la jubilación es escudida hasta los 72 años no gracias güey gracias bye sí tengan su empleo de mierda que después también a veces por miedo porque sabes que si no ganas pues van a ir sobre ti ¿no? sí pero la causa no me parece tan importante güey ahí se quedan con su causa yo me voy no 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 ahí se van ahí se ven me voy a hacerme una cabañita como los señores este indígenas que salen en un capítulo que viven en el medio de la nada yo me voy a ir a vivir a la punta del cerro en Wyoming bye no yo zafo o sea 25 tipos enfrente de mí y este güey los atraviesa como Moisés por el mar rojo güey no no bye no yo nunca he entendido porque si te sabes la historia de Moisés después sabes que se va a perder 40 años en un desierto para avanzar 3 kilómetros ¿no? ah yo sé y luego va a hacer masacres y otras cosas pero ese no es el punto entonces si no yo abre el mar ok sí pero después la va a regar porque va a perderse ah claro sí 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 tienes un chance sí claro sí claro entonces si yo él va por allí te digo como autómata matando a todo el mundo llega hasta el quirófano que además está viendo que el doctor sin armas santo bruto de plano güey ¿a qué le va se le va a poner a las mentadas? ¿una pistola? o sea o sea ¿qué pretende? echarle escupitajos sí no 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 groserías orinar pintar su raya para que no hasta aquí no puedes pasar ¿qué? ¿qué? no lo entiendo o sea ah no no vas a poder ¿cómo le explico doctor? pensé que era un doctor pensé que era inteligente o sea ¿no escuchaste los disparos? ¿no? ¿no sabes todo lo que pasó y que llegó a ti? perdóname tu hija perdón no lo vuelvo a hacer zafo zafo en el videojuego te dan a elegir tú puedes escoger cómo vas a matar güey pero lo matas sí 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 o sea el tipo lo matas ¿no? le puedes meter una bala aquí entre los ojos o le quitas el bisturico en el que te está haciendo así de pero tres pero tres lo pescas de la mano y le abres el chiste es que lo mata no le puedes cortar no le puedes quitar las uñas una por una no creo que también mata a las enfermeras sí porque yo él se chinga todo el mundo güey y ya que va con traes toda la adrenalina traes todo el mundo de que todos se están atacando ya no o sea también eres humano ¿no? o sea no respondes tú no ves quién te la hizo sino quién te la está pagando y como ya después cuando ya tiene a Marlene ahí que le dice ya no déjame vivir zafo y le responde Joel no porque la vas a ir a buscar es lo mismo que puede hacer cualquier persona en ese edificio ir a buscarla ¿sabes qué? no también crank y estaba igual a mí se me se me hizo brutal ¿no? porque si se conocían Marlene y Joel y además Joel está tomando la decisión de que se vaya a la mierda del mundo a la mierda del mundo no me importa si la humanidad puede volver a ser como era antes no me importa el punto es ese de que yo le doy a Joel que la humanidad ya no va a ser la misma ¿por qué? porque si la salvación depende de matar a una niña ¿qué humanidad está salvando? vamos a tener exacto exacto y ahí es donde viene el nombre del videojuego o sea tú cuando lo traduces que te digo que es The Last of Us que muchas veces lo traducen como el último de nosotros pero puedes tomarlo también como lo último de nosotros ¿qué queda para salvar de nosotros como humanidad? si para como bien dices salvar a la humanidad tienes que matar a una niña ¿qué humanidad quieres salvar? está cañón es como el la paradoja esta no sé si es paradoja lo que sea de que un niño le pregunta a su papá oye papá ¿qué pasa si matamos a todos los malos? ¿quiénes quedaríamos? pues quedaríamos los asesinos ¿quieres vivir en una sociedad así? no no gracias no no realmente no ¿cómo contarías esa historia en el futuro? si tuvimos que sacarle un cerebro a una niña a una niña viva la tuvimos que dormir sacarle el cerebro matarla y después investigar está cañón sí está muy cañón obviamente manipulando la historia pues no dirían eso ¿no? la niña murió llegó aquí muerta y ya nada más estudiamos pero está espantoso sí claro pero está espantoso es monstruoso por donde se ve así yo creo que no sé si escuchaste las declaraciones de Bella la actriz que interpreta Eli que decía yo creo que el final de temporada va a dividir mucho va a dar mucho de qué hablar yo supongo que por este tema ¿no? de la decisión de Joel de acabar y pues prácticamente condenar a la sociedad y creo irónicamente o al menos yo todo el mundo todas las opiniones que yo he visto sobre ese acto de Joel que todos estamos de acuerdo seguramente habrá personas egoístas que digan sí ya la mierda no es mija si me vale me vas a ayudar pues ya pero las personas que han jugado el juego y al menos los que somos muy empáticos yo sí me envolví muy cabrón con Eli yo sí hubiera también dicho a la mierda la humanidad a la mierda el mundo es mi hija y no voy a permitir que la hagan eso San se acabó y me vale que vengan 25 tipos atrás de mí los voy a matar a todos y si tengo que atorarme al presidente me voy a atorar al presidente y entonces espero que entiendan por qué se queman y por qué rayan los monumentos porque si entiendes por qué se fue el mundo a la verge pero te quejas de por qué rayan las paredes no estás entendiendo entonces sí 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 que se vaya a la mierda el mundo y lo trágico de la última pregunta ya están por llegar a la ciudad y todo y van hablando y ya todo parece que está bien y de repente no pues es que ya no quiero estar acá porque PXY o bueno quieres que vaya contigo me quedo contigo pero contéstame qué pasó allá no los mataste qué sucedió no manches qué le dices si los maté a todos por ti rayos no no puedes no puedes no porque se va o sea sí claro sí está de por sí está todavía como que en un estado emocional muy delicado por todo lo que le pasó en el capítulo anterior y tú vas y le sueltas la bomba de tú sabes que estoy mandando a la humanidad al rayo pero tú para que tú estés bien no no sabes cómo va a reaccionar entonces sí le miente en la cara ¿no? con toda la frialdad cuando nosotros acabamos de ver que casi casi porque te ponen te ponen la escena ¿no? o sea que está Marlene ahí en el suelo y le dice no no me mates no porque vas a ir a buscarla entonces me dejaron ir no hubo bronca todo está bien no pasó nada y es que sí si la deja vivir estén en donde estén va a causar problemas a alguien que pues no tenía te recibieron con los brazos abiertos y les llevas la muerte pues como que no sí güey sí 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 entonces sí entiendo todas las decisiones aunque son muy fuertes son muy trágicas entiendo completamente y de eso de esta situación que pasa en este capítulo es todo lo que viene para la próxima temporada que habrá que ver cuando vaya a ser esto está confirmadísimo yo no tengo ni la más mínima duda en mi corazón de que no vayamos a tener una continuación de esta serie porque fue un maldito hitazo un maldito hitazo y ya lo dijeron los creadores esto está basado en los juegos son dos juegos nos vamos a seguir basando en ellos ¿por qué? porque si la hay muchas series que las estiraron Game of Thrones y le dieron mucho tiempo de más yo no quiero que pase porque se van echando a perder poco a poco se van sintiendo tontas se van sintiendo mal yo no quiero que pase eso están contempladas dos temporadas ya entregamos la primera la segunda y se acabó la segunda y ya claro no y ahí vamos a chillar como cuenos güey vamos a chillar como cuenos y dijo esta historia va a concluir aquí no voy a dejar un final abierto el juego no te dejo un final abierto esto va a terminar como tenga que terminar señores así es uy va a estar bien cañón va a estar bien cañón ese sí no sé cuándo vaya a ser o cuándo tengan proyectada tampoco alcancé a leer este para cuándo la van a sacar yo creo que en uno o dos años no más o menos es lo que andan tardando deberían de sí más que ahorita con el éxito que tuvo que la pandemia afortunadamente ya nos estamos deshaciendo de ella gracias a dios que pues todo el auge yo creo que el juego también se volvió súper cotizadísimo en estos entonces sí también eso es eso es para lo que sacas este tipo de productos güey para que la gente vaya y revisite vuelva a revisar los productos anteriores ¿no? lo que pasa igual siempre con Star Wars ah salió una película nueva voy a volver a revisitar las secuelas las precuelas bueno las secuelas no porque no les gustan pero a mí sí este todo voy a sacar mi monópolis de Star Wars o sea es lo mismo güey es lo mismo lo mismo déjame ver si encuentro el dato de la segunda o bueno datos para la segunda temporada sí ya nada más para como para irnos despidiendo tendremos a ver mira me encontré aquí una nota dice HBO ha anunciado que tendremos segunda temporada de The Last of Us la serie basada en el videojuego lo que sabemos al momento es más o menos fecha de estreno estaría como para finales del 2024 o posibles principios del 2025 sí obviamente van a regresar en medida de lo posible y esperemos que no nos pase nada a nadie Pedro Pascal y Bela Ramsey que se tienen que apurar también precisamente por eso porque Bela pues va a crecer no está en desarrollo y va se ve que no va a ser tan alta pero sí ella se ve ella se ve que es petit no va a ser a lo mejor me equivoco puede ser que es esa podría ser una ventaja pero igual está bien crezca o no crezca está bien porque Eli también pega un poco el estiron y bueno no se hace como atleta de W como desde la N-B-A-W pero sí pega el estiron Eli para la segunda el segundo videojuego reparto pues igual repiten Tommy también podría estar regresando Tommy básicamente eso es como que lo que hay como seguiría la historia van a seguir como hemos visto con esta primera temporada creo que van a ir muy apegados que bueno porque la verdad es que yo creo que hicieron un gran trabajo o sea desde la música por el amor de Dios la música es una mentada una mentada de madre y ese maldito final Dios mío ok se acabó y tú así oh fuck que acabo de pasar necesito respuestas no puedo dormir necesito respuestas necesito respuestas entonces pues ahora sí que vamos a jugar el juego de la paciencia hasta 2022 digo 24 tal vez 25 yo creo que 25 ya sabes que siempre se atrasa este no sé qué más seguro para el 25 y tal vez hasta mediados ahora sí el tiempo lo dirá pero pues bueno no queda más que agradecer a las personas que estuvieron aquí con nosotros que nos están que nos vieron que nos van a escuchar porque aprovecho para recordarles que este ya subimos también este el video nada más el audio al podcast que nos pueden ver por Spotify y por Google Podcast también para que pues si no les dio tiempo de vernos y se perdieron parte o gran parte del episodio pues lo puedan ir a a escuchar por allá ¿no? como decimos lavando los trastes trapeando en lugar de que pongan las guarachas pues este pónganos a nosotros para que sus vecinos también se instruyan en algo y pues Mon por favor tus redes a mí me pueden buscar en todos lados como Mon Friki Twitter Instagram Facebook no Facebook no YouTube y Twitch pues obviamente si llegaron a vernos aquí por Outstanding pues ya ya nos conocen síganos también en todas nuestras redes sociales Twitter Instagram y Facebook YouTube también me parece que estamos como Outstanding Magazine también síganos por allá en TikTok ya no tiene mucho que no subo algo pero también tenemos entonces para que nos anden viendo por todos lados pues muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos no se pierdan nuestros próximos programas ya saben que es casi cada viernes pues muchísimas gracias nos andamos viendo bye bonita noche bye bye